Buenas tardes, buenas noches, y bienvenidos a su podcast favorito, Historias de la Mafia, con Esaú y Bernardo, donde la cosa nuestra es contarla. Esaú, ¿cómo estás? Bien. No dijiste buenos días, güey. Güey, porque ya habíamos hablado que solo se escucha en la tarde y en la noche, por los temas que tocamos. Exactamente. Aquí sí hay continuidad en lo que decimos, güey. Sí tenemos esta, ¿cómo se dice? Estas show notes. Sí. Güey, acuérdate que ya dijimos esto, güey, ya dijimos esto, no podemos repetirlo. O sea, sí hay, pero a mí se me olvidó. Exacto. Ok. Sí, 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 no pasa nada porque. Va. Es parte de ser humanos, güey. Me parece bien, güey. Está bien, gracias, güey, por permitirme equivocarme, güey. Claro, güey. Siempre. Entonces, pues aquí estamos de regreso. ¿Cómo estás, güey? Bien, güey. A toda madre. Aquí ya listo con otro episodio, que la neta está bien interesante, güey. A ver, a ver. Oye, escuché muy buenas cosas de... Digo, estaba escuchando en general, escucho buenas cosas y buenos comentarios de los capítulos. ¿De cuál? O sea, pero en específico me dijeron de Playing for the Mob. Güey. Este, alguien me dijo de que, güey, no mames, lo escuché, estuvo muy chingón. Y la neta, pues yo también te lo comenté cuando lo escuché, se me hizo muy perro, pues. O sea, me nos referimos al de las apuestas. Ajá. De las apuestas del Boston College. Sí. Si no lo han visto, chequenlo. Sí, ya véanlo. Es el anterior, 16. ¿Sí? 16. Sí, ¿verdad? Sí. No, es el 15. Es el 15, güey. Perdónenos. El 16, el de Mario Puso, que también estaba chulada. Oye. Ah, pues sí. ¿Y ya viste el documental? Sí. Antes de entrar. Sí. ¿Le creíste a Sweeney? No, me cagó. Desde el inicio me cayó gordísimo, güey. ¿Verdad que sí? Aparte que salga, o sea, que salga la esposa también. Ay. Que salgan los roomies del vato, güey. Como que, o sea, era el único que tenía a alguien más. Como backup. Ajá, diciendo, no, él sí es bueno. O sea, el otro vato no necesitó a nadie, güey, diciendo, hablando por él. Ernie Cobb. El Ernie Cobb, ajá. Y los huevos del vato, güey. Así, entonces sí es como, güey, si estás tan seguro, ¿por qué estás buscando que alguien más valide tu historia, sabes? Es como, híjole. Sí, no, no. Y la neta, sí, el Henry Hill, pues, o sea, sí es un descarado totototote, güey. Pero pues sí le crees, güey, porque se nota que lo descarado que este está diciendo la neta. ¿Qué tal lo de la amenaza? No, yo dije que no, 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 no. Le dije que era bien difícil jugar básquetbol con las manos rotas, güey. Sí, se pasan de lanza, güey. O sea, está muy chido, la neta, en el sentido de que, pues, ya que los ves ya rucos y todo, pues ya los ves como bien cagados, ¿no? Sí, güey, está bien perro. O sea, que ya no son una amenaza y eso. Pero sí me imagino que sí debía haber sido hasta cierto punto traumático para los otros. Güey, incluso todos los hermanos, ay, se me olvidó el apellido, güey, se me confundió con el que voy a mencionar hoy. Al del Rocco y el... Sí, Rocco y el otro. Así como... Es como una palabra, no sé. Bueno, esos güeyes se ven bien buen pedo, ¿no? Sí, bien tranqui. Todos se ven bien tranqui, güey. Sí. Cuando se reencuentran sí está chingado. Está chido, güey. Sí, la neta, todos... Y que le dice, hijo de la chingada. Tú también lo hubieras hecho, güey. Sí, ya. Y la neta, es de esos... O sea, y el... Y está muy... O sea, está suave el documental. Sí. No dura mucho. No, nada. Está muy bien hecho, güey. Todo es muy al punto, güey. Ajá. Está muy chido. La neta, sí. Y véanlo. También se los recomendamos el Playing for the Mob. Sí. Y vean el episodio donde hablamos de las apuestas amañadas por la mafia. Es correcto. Ah, está en Star Plus, por cierto. Ah, sí. O sea, no tienen que buscarlo. Pero sí vi que tenía fecha de que ya lo iban a quitar. Ajá. Ajá. Creo que decía que hasta junio para que se lo avienten de volada. Veanlo rapidín, entonces. Junio 2022. Por si esto lo ven en el 2040. Qué cagada, güey. Así que, güey, Star Plus ya no existe. Sí, que es Star Plus, ya sé, güey. Venga, venga. Ya no vive televisión. Todos lo vemos a través de realidad virtual. Ya sé, güey. Pero bueno. Venga la historia, entonces. Vamos a darle, güey. Esta historia está buena porque es bien interesante. Y, bueno, no me voy a spolear. Voy a entrar y luego ya te digo, ya quedé el punto inicial, el punto de partida, te voy a decir por qué elegí este episodio, este personaje de este episodio. Pues, bueno, nos trasladamos nuevamente. Ahora nos vamos a ir a tiempos no muy lejanos. Yo estaba seguramente en los pensamientos de mis papás. Debe tener un hijo. O sea, que yo era una idea abstracta que ni siquiera había sido considerada. Depende cuándo se conocieron tus papás. Bueno, pero soy el más chico, güey. Tú eres el más grande. Ah, no mames. Sí, eres el más chico, güey. Ah, bueno. 16 de octubre de 1985. Nos vamos a las costas de Nueva York. Estamos un poquito en el altamar. Y vemos que hay un bote con dos pescadores. Y de repente llega una ola agresiva, no común en esa zona. Y voltea el bote de los pescadores. Uno queda debajo del barco. Bueno, del botecito, de la lanchita, pues. Y empieza su compañero a gritar, ayuda, ayuda. Este güey no sabe nadar. ¿Por qué chingados se mete si no sabe nadar? Pero bueno. Ok. En la Biblia, Pedro se metió y no sabía nadar, güey. Entonces vemos que es algo común. Es algo común, güey, sí. De hecho, sí me puse a pensar y... No, bueno. Sí sé nadar, güey. Pero bueno. Sí lo vi y dije, ¿qué pedo? Pero bueno. Se queda abajo del barco. Empieza a gritar, güey, ayuda, ayuda. Este güey no sabe. Y aparte, al quedar abajo, no lo podía voltear. O sea, no era nada más en no saber nada. Va pasando cerca de ahí un pequeño yate recreativo y el capitán o conductor del yate se acerca y se avienta al agua para salvarle la vida a este güey. Le salva la vida, lo sube a su yate, la esposa del capitán lo recibe, los hijos también. Estás bien, todo bien, lo llevan a la costa y donde ya estaba su familia esperándolo, al güey este que estaba muriendo, bueno, que estaba ahogando, y le agradecen y le dicen que no habían conocido una persona tan, tan buena, tan generosa. Desinteresada. Y que era, pues, el héroe de esos, de esas personas, ¿no? Ese hombre tenía 50 años, el héroe, este héroe que estamos, este héroe anónimo hasta el momento. Tenía 50 años. Se llamaba Andrew Russo, la apodaban Mosh, M-U-S-H. Ok. Entonces era Andrew Mosh Russo y en ese momento estaba siendo juzgado por crímenes de extorsión, robo, juegos ilícitos y se desempeñaba como capo de la familia Colombo y es el protagonista de nuestra historia, güey. Y era un santo a los ojos de esta persona. Güey, espérame. Aquí es donde voy a encontrar mayor dilema con mi propia... ¿Qué es lo propio? ¿La moral? ¿O es lo general? No, la moral es... Es personal. Y la ética es lo que está... Es social. Ok, muy bien. Con mi propia moral. Porque este güey era muy bueno, pero... Dentro de lo bueno que puede ser. Sí. No, es que era... O sea, era un güey bueno en lo que hacía, pero muy cabrón, güey. Ok. Y aquí te voy a decir, ¿por qué estoy escogiendo a Andrew Russo? Pues porque fue... Ha sido, hasta el día de hoy, el último capo que ha capturado el FBI de una de las cinco familias, capturado en el 2021. Estoy llegando al final, obviamente, de nuestra historia. Lo acaban de capturar en el 2021 y, perdón, no capo, jefe, voz. Ok. Voz de la familia. Tomando en cuenta que lo que ya habías dicho en capítulos anteriores, pues que ya las familias están como muy... O sea, casi desaparecidas. Exactamente. Ok. Y en 2021 lo agarran este güey. Lo acaban de agarrar, güey. Ok, sí está reciente. Entonces, septiembre, güey, 2021. No tiene ni un año que lo acaban de agarrar, güey. Entonces, ese es el desenlace de nuestra historia, pero... Vamos a conocer su historia. Vamos a conocer toda su historia, güey, que está bien interesante. Yo, como de con la historia, igual, investigando, me topé y dije, a ver, ¿quiénes han sido los últimos que se conocen de la mafia italoamericana? Porque siguen saliendo. Bueno, hablamos de Yussi Vitale, que también la agarraron en el 2018. Pupeta la agarraron en los noventas. Pero era... Sí, estos eran italianos. Este, italoamericano. Y de Nueva York. Y en Nueva York. Y de la familia Colombo. Una de las cinco familias que hubo. Ok. Pero, entremos a la historia y iniciemos en el contexto, ¿no? Andri... 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 Mosh Russo. Nació en 1934. Y siempre vivió en un contexto de la mafia. Su familia estaba inmiscuida en la mafia, ya sea como asociados, como soldados de poca monta, o simplemente gente que colaboraba con la mafia. Y nada más y nada menos que tenía cerca de su familia a su primo hermano, llamado Carmine Jr. Pérsico. O Pérsico. Yo ya le puse Pérsico y no tiene acento, me vale mal. Pérsico. Que nació en 1933. O sea, casi de la edad. Era su primo hermano. Y Carmine fue más prominente. No me voy a espoilear en términos de la mafia. Pero bueno, tenía un primo hermano muy cañón en la mafia. Y él siempre creció tal y como decía Henry Hill. Yo siempre quise ser un mafioso. Ok. Entonces, él encontró en la mafia una forma de vida. Probablemente la única forma de vida. Pero algo bien importante que va a ser el hilo conductor y es porque me llamó la atención este güey es que encontró y le llamó bien cabrón la atención la lealtad, güey. Ok. O sea, se quedó mucho con esta parte... Con este rollo de lo... De la mafia de que... De la familia es... De ser leal. Ajá, güey. La importancia de ser leales. Y llevarlo a últimas consecuencias. Literalmente a últimas consecuencias, güey. Ok. Entonces, por eso digo, güey. Es un vato que en su interior hacía las cosas pues bien. Y encontró un valor que para él fue importante que fue la lealtad, güey. Y que es un valor que mucha gente... Aprecio. Aprecia mucho. Exactamente, güey. Sí. Y que dentro de la... De la... Del ámbito laboral es súper... Súper importante. Súper importante. Y este güey lo llevaba... O sea, lo practicaba a más no poder, güey. O sea, esto de ponerse la camiseta. Cabrón, güey. Sí. Pero muy cabrón, güey. Ahorita vamos a ver ese pedo. Eso es lo interesante, güey. Sí. No sé qué tanto me gusta esa analogía cuando se habla de la mafia porque... Pues la camiseta que te estás poniendo está medio... Manchada de sangre. Sí. O dice, vengan a arrestarme, ¿no? Sí. Son como que cosas un poquito no tan padre. Pues... Sí, más o menos. Pero al final de cuentas, pues es lealtad. O sea... Sí, sí, sí. Está llevando a la práctica un valor universal, ¿no? A su manera. Y como todos los valores pueden tener una representación... No voy a decir mala porque es mucho de cómo tú percibes ese tipo de acciones. Pero, pues los valores como tal no pueden ser malos. Solo lo que haces con esos valores puedes terminar en cosas extremadamente cuestionables, digamoslo de esa manera. Como fue el caso de Andy Russo. Ándale. Pero bueno, entonces... Se escucha. Sí, güey. Entonces, siempre pegado a su primo, Carmine Pérsico. Y esto va a ser también una constante en la historia de Andy Russo. El estar siempre cercano a... ¿Qué sucedió? Crecimiento, una infancia. Imaginémonos una infancia dentro de la mafia. Ah, bueno. Aquí es importante poner el panorama de la mafia. Estamos hablando de los 50 y 60 dentro de la mafia. Cuando él tenía 20 años. Entre 15 y 20 años es cuando él empieza a practicar todo este rollo de... De ya ser como tal un mafioso. Y era la época en la que los mafiosos estaban controlando. Controlaban sindicatos. Controlaban todo el ámbito de la construcción. Todas las cosas ilegales que había dentro de Nueva York. Eran prácticamente manejados por la mafia. Y era cuando... Una de las etapas cuando más sucio estaba Nueva York. Y más plagado de mafiosos había. Y tenían ese power. Y cuando más prolífero era ser mafioso. Y también al mismo tiempo era cuando el FBI ya les había puesto ojo. Ah, ok. Entonces estaban mucho bajo esta lupa. Y es algo también que marcó el estilo de ser mafioso de Andy Russo. A diferencia de otros que hemos visto en los 30's, en los 40's. O en Italia, ¿no? Sí, donde podían abusar mucho más de su poder. Porque todavía nadie sabía qué pedo. Ahorita ya era... Sí, muy fuertes. Pero ya te estamos tratando de chingar. En esta época has de cuenta que descubrieron al león. Pero no sabían cómo domarlo, güey. Entonces ya después... Por ejemplo, hoy en día... El león ha de ser un gatito, güey. Y aparte está... Muy escondido. Sí, y diezmado, güey. Un gatito cojo, güey. Sí. Qué cena tan desagradable. Pero bueno, pobrecito. En mi cuadro hay un gatito, güey. Le digo tripié porque nada más tiene... Ah, eres un ojete. No, güey. Está bien cagado porque es súper... Aventurero. Exacto. Capaz y aventurero. Le vale madre, güey. Pero sí tiene tres patitas, güey. Está bien cagado. Adóptalo, güey. Sí, no. Odio a los gatos, güey. La neta no. Esa uno odia a los gatos. Solo no le gustan mucho. Mucho. Ok. Está bien. No podemos poner eso al inicio del capítulo. Advertencia. Advertencia. Aquí va a haber odio a gatos. No, no. No, sí les odio, la verdad. Bueno, esa voz es muy honesta. Sí. Exactamente. Ese es el valor que tienen que rescatar en mí. Bueno. Bien. ¿Qué sucede? Este es el crecimiento. Él entiende esto y valora muchísimo la lealtad. Y empieza a crecer a la par que su primo. Pero su primo tiene un avance considerable por hacer justamente algo que para Andy no era concebible dentro de la mafia. Que fue lo que hizo. Cuando en esta época. Ah, bueno. También una cosa importante es en esta época había mucha guerra abierta entre mafiosos, güey. Ok. O sea, se daban mucha, sí existía la comisión, pero la verdad es que no eran nada discretos en términos de los asesinatos. Y se sabía cuando había, ¿se acuerdan cuando hablábamos de Roy Demeo? Es esta misma época. Y luego cuando hablamos del lenguaje de la mafia en el bonus, también hablamos de que si era por el ojo es que estabas de observador. Si era en la boca es que habías hablado, güey. Este tipo de cosas, este tipo de símbolos dentro de los asesinatos eran muy comunes. Y aquí fue cuando más surgieron, güey. Entonces, en esta época, él entró a la familia Pérsico. Entra a la familia y lo que hace es justamente a su capo, que era Frank o Frankie Schott, lo asesinaron. Él, junto con dos hermanos apellidos Galo o Gallo, fueron los que hicieron, los que los pusieron ahí. O sea, Carmine mata a su capo. Así es, pone todo para que sea este güey. Y que eso va, como dices, totalmente en contra de la lealtad. Pero sí, totalmente. Pero eso lo posiciona, porque obviamente él se lo chingó. Digo, no es el protagonista de la historia, pero la historia es que él quería crecer y la única manera es la que siempre hay en la mafia, ¿no? Si quieres crecer... Sí, la manera más rápida. Exactamente, con las armas y acabas con el de arriba. Entonces, para tú crecer. Entonces, a la hora de que él queda... Bueno, sí fue una aprobación por la parte de la comisión. Se aprobaron que ya le dieran cuello a Frankie Schott. Pero, pues no, para Andrew no estaba chido. Sí, no son las maneras. Exactamente, no son las maneras. Exactamente. Tal cual. Pero eso lo posiciona a su primo y el primo lo primero que hace es jalarlo. O sea, decirle, güey, ahora sí ya te voy a dar. Y lo que quiere hacer luego, luego es iniciarlo. Carmine ya era iniciado desde antes de ser capo. Obviamente tenía que ser iniciado. Y este güey, Andrew, siempre fue bueno como para los negocios, pero en el rollo administrativo. Que se le prendía la cabeza y decía, güey, voy a hacer este negocio y le voy a echar a andar. Y tuvo varios negocios así, lícitos, antes de... Pero siempre le llamaba la atención todo este rollo. O sea, sí le gustaba. Sí, estaba metido en transporte. Y él tenía una concesión, no una concesión, más bien una empresa de transporte privado. Entonces, como que estaba medio que enfocado en eso y aparte en lo de la mafia, güey. Pero Carmine se clavó en ese rollo, hace esta movida, queda ahí inmediatamente y dice, güey, ahora sí te voy a iniciar. Y otro güey dice, sí, sí me late. Pero aquí sucede algo, güey. La comisión había decidido no abrir los libros. Para el que no sepa qué es abrir los libros, episodio bonus, ahí explicamos. No, lo vamos a explicar aquí también. No había posiciones abiertas para nadie. Así es, no había vacantes porque esta época del FBI, el FBI estaba muy encima de ellos. Y entonces uno de los jefes de la comisión, Carlo Gambino, dijo que mejor no. Dijo, güey, hay que esperarnos, hay que ver cuánto. Pues Andrew Russo, fiel y leal, dijo, va, yo me espero. Y el tiempo que sea necesario. Ok. Pues fueron 20 años, güey. O sea, el vato sí era congruente, pero machín, güey, qué güey. Se esperó 20 años a que lo iniciaran y, bueno, a que se abrieran los libros. Pero durante ese tiempo lo que hizo fue, pues, el lavado de dinero, güey. Con sus empresas lícitas y otras nuevas empresas, ahorita voy a ser más específico, ayudaba a lavar todos los negocios de su primo Carmine. O sea, se volvió como la fachada de su primo. Así es, totalmente. Órale. Y lo que hizo fue meterse en los sindicatos de la basura, güey. Aquí algo bien interesante que por eso cuando lo iba leyendo, me iba dando cuenta y digo, güey, ¿cómo hay un chingo de referencias para lo que hoy conocemos, quienes estamos clavados con la mafia? Mucho de este rollo. Yo, por ejemplo, lo Soprano, güey. Tony Soprano está, su fachada es que está en la recolección de la basura, güey. Entonces, eso no existía hasta antes de Andrew Russo, güey. Él fue el que dijo, güey, vamos a meternos en la basura. Por la facilidad de las rutas, el transporte en las rutas y la cantidad. Si algo producía Nueva York, era basura, güey. Entonces, había un chingo y crecía mucho y todas las rutas nuevas las iba ganando este güey. Además de que se empezó a meter con el sindicato de los transportistas. Él, al estar en transporte, se empezó a meter a extorsionar exactamente y a conectar, güey. Entonces, fueron 20 años donde él estuvo haciendo todo ese rollo bajo su empresa y le ayudaba a ocultar todo lo que tenía Carmine, güey. Este güey secuestra... Inicia el contador de cagadas. Exactamente, güey. Carmine secuestra a un güey por una cosa X. Ni siquiera vale la pena, de verdad, ni siquiera vale la pena mencionarlo. Secuestra. Lo importante es que secuestra, lo agarra la policía y lo mete a la cárcel, güey. Entonces, en ese tiempo, Carmine, en el que Carmine va a la cárcel, inician ahora sí a Andrew Russo, güey. Porque alguien tenía que tomar su lugar. Así es. Era el segundo en la lista de los iniciados. Había otro güey no mencionado, pero el segundo, o sea, ya lo estaban esperando. O sea, él ya estaba esperando y fue el segundo que iniciaron, güey. Entonces, entra, si estamos hablando de que esperó 20 años, entró casi llegando a los 30, güey. A los 40, perdón. Ay, güey, pues ya... O sea, inició su carrera como mafioso a los 40 años, güey. Así es, güey. Yarrucón, yarrucón. Sí, güey. Entonces, lo que hace es, este güey le empieza a manejar todos los negocios. Todo lo que no podía hacer Carmine como capo, lo empezaba a hacer este güey. O sea, este güey le cuidó el changarro todo este tiempo, güey. Estuvo atrás de sus cobranzas, estuvo haciendo todas las recolecciones, ampliando sus rutas de lo de la basura, güey. Entonces, este cabrón descansa muy a toda madre con Russo, y Russo es un muy buen segundo, güey. O sea, fue un muy buen segundo y estuvo ahí, o sea... Y era leal. Y era bien leal, güey. Entonces, este güey emocionado y todo el pedo, empieza a tener muy buenas relaciones, ahora sí ya como iniciado, con jefes de la mafia, güey. ¿Por qué? Porque lo empiezan a presentar Colombo, o sea, el jefe de la familia Colombo y los capos de la familia Colombo lo empiezan a presentar porque era un güey que traía una nueva manera de hacer negocios, güey. Y sabía lo que hacía. Exactamente. Entonces, lo empiezan a llevar a todos lados y este güey se empieza a relacionar muy bien, güey. Y se empieza a llevar bien con muchos. Uno de ellos, porque es un vato, güey, que curiosamente conoció a muchas personas famosas, así lo voy a dejar porque voy a mencionar a varias a las que conoció. Uno de los primeros es el jefe Russell Bufalino, que es Ross, o sea, Ross Bufalino, que es nada más y nada menos que uno de los protagonistas del irlandés, que su personaje es el de Joe Pesci. Joe Pesci. ¿Recuerdan la del irlandés? Es un güey. Este güey, Bufalino, estaba en Pensilvania. Su principal power estaba en Pensilvania. Y era un cabrón que sabía mover y que era muy mediador. Entonces era un conecte muy bueno. Y en palabras de Bufalino dijo, yo en la primera vez que lo vi, dije, este cabrón tiene un chingo de cabeza para este pedo. Y lo empezó a conectar mucho y mucho más. Entonces este güey amplió mucho más toda la red. Que ya tenía. De, de, tanto de contactos como de este lavado de dinero con una empresa de transportes. Que van, o sea, que empieza a tener sentido. Nuevamente, si nos acordamos de el irlandés. Entonces, el irlandés lo conoce, este Bufalino, porque traía un camión y la chingada, ok. Y se empieza a meter con los transportistas. Entonces, muy probablemente, ahí, entre esos conectes, estaba... Estaba este güey, este... Andrew. Andrew Ross, ruso. Entonces, ese es un... Sí, güey. Este es un güey que conoce. Entonces, empieza a ampliar todo este pedo y a colocarse chingón, güey. Entonces, iba a todo, güey. Se iba hasta la costa oeste, a Los Ángeles. Conocía a los jefes de la magia de Los Ángeles, a Las Vegas. Andaba en tour haciendo... O sea, por todo Estados Unidos en lugares pasados donde había negocio, pues. Ajá. Entonces, al poco tiempo de que este güey ya esté iniciado y todo este pedo, va a salir ya Carmine. Ya le dicen, ah, güey, este... Porque fue algo leve. ¿A los cuánto tiempo iba a salir? Como a los seis meses, güey. Ah, no mames, era una nada, güey. Sí, güey, era una nada. Ya le iba a tocar, güey. Entonces, pero... Andrew Rus... Rus... Ruso. Me quedé con Rus Bufalino. Ese güey dice, no mames. Pues, que sea antes, güey. O sea, no se quería esperar los seis meses. No sé si por buena onda, porque se emocionó. No se habla en las fuentes de que el mismo Carmine lo haya presionado. Y viene su primer encuentro con la traición, güey. Es un vato, güey, está bien cagado, tan leal. Y le tocaron tantas traiciones, güey. Bien cabronas. O sea, lo que menos quería y fue el que más se chingaron. Este es un güey, o sea, el título debería ser... O sea, el apodo de este güey es como traiciones diagonal mala suerte, güey. Porque también tiene un chingo de mala suerte. O sea, como de... Sí, güey. Como de que era el vato que estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Ya. Bueno, entonces este vato dice, ah, no mames, voy a apresurar este pedo para que salga antes. Y lo que pasó es que encontró a un restaurador de Nueva York que se apellidaba Puglisi. Y él le dijo, güey, yo tengo un amigo que es fiscal. Puglisi era el güey que ya conocemos, que siempre quiere ser... Que no era parte de... Pero que le mamá estar ahí metido con los mafiosos. Exactamente. Entonces un día lo conoce ruso y le dice, güey, hay que hacer un business en el que yo inflo las obras. O sea, esta obra... Esta es una obra de arte, vale cinco pesos, pero yo digo que vale... Que vale cien. Cien mil, güey. Y nos vamos así. Entonces empezaba a inflar esas cosas. Falsificaciones también. Y era un ingreso leve, pero ruso, por buen pedo, dijo, pues va, está bien. O sea, y el otro güey ya se sentía parte de la mafia, güey. Entonces ese güey le dice, yo conozco un güey que es fiscal y nos puede ayudar con ese pedo. Puede agilizar todo ese pedo. El proceso de su primo. Exactamente, de salir. Ah, y este güey le dijo, va, me late. O sea, pues sí, vamos a hacerlo, güey. Entonces empezó a traer a este vato apellidado... Está bien raro su apellido, güey. Ah, está... Ay, güey. ¿Cómo se apellida? Abatemarco. Ese era el que le iba a hacer el paro. Exactamente, que era el fiscal. Ok. Entonces este fiscal le dice, sí, güey, yo me encargo de mover todo ese pedo. Porque lo que quería hacer... Ya me acordé también porque era la prisa de ruso. Lo que quería hacer es que este güey estaba en Atlanta. Carmine estaba en una cárcel de Atlanta. Entonces lo iban a soltar allá. O sea, con libertad provisional allá, pero dentro de una jurisdicción dentro de Atlanta. Y este güey dijo, no, güey, me lo quiero traer aquí para que pueda salir aquí en Nueva York. Entonces este vato les iba a ayudar principalmente a que se fuera a la penitenciaría que estaba en Brooklyn, me parece. Sí, en Brooklyn. Para que pudiera estar desde allá, pues. Exactamente. Entonces para que su libertad provisional, porque iba a salir con libertad provisional, pudiera ser en Nueva York. Sí, en Atlanta no le servía de nada. Exactamente, no podía moverse de ahí, güey. Entonces lo conoce y este güey sí, claro, y todo el pedo y que este que el otro. Se empieza a juntar con él. No es cierto. Fíjate. Como la mente me traicionó, güey. Todo lo hizo bien, aparentemente, porque... ¿El fiscal? No, ruso. Ah, ok. Ahí te va. Nunca se vio con el fiscal, güey. Entonces no había trácala. Todo era por medio de Peglisi, ¿te dije? Sí, Peglisi. Entonces Peglisi lo que hacía era... Él era el contacto y yo le sentía bien verga. Pero entonces le dijo ruso, no digas mi nombre. Entonces le decía The Fat Guy o Mr. X. No estaba gordo. Bueno, por lo menos en las fotos que sale nunca se ve gordo. Pero seguro era como así el gordo de este. Sí, entonces The Fat Guy dice que esto, esto y esto. Ah, Mr. X y que sabe qué. Pero época de FBI espiando, empezaron a... O sea, obviamente siempre tenía ojos en todos lados. Y empezaron a buguear. Los teléfonos. Intervenir los teléfonos de Peglisi. Y ahí se dan cuenta, o sea, empiezan a escuchar la llamada. Y resulta, güey, que tampoco el mismo FBI no sabía. El pinche fiscal era un doble agente, güey. O sea, era un infiltrado, güey, pero de la policía local. Entonces no sabía. Entonces empiezan a dar cuenta y ya les dice la policía. Eh, pendejos. Así como que se metieron de güey. Te estás metiendo este güey. No mames. Y ya le dice el FBI, güey. Ajá, le dice el FBI, güey. Es que creemos que está hablando de, ¿sabe qué? De, de ruso, güey. Pero no sabían todavía quién era ruso, güey. Solo había un Fat Guy y había Mr. X, güey. Pero lo empezaron a ver. Y veían que Puglisi después de ese pedo... Se iba con el ruso. Se iba con este güey. Se iban y cenaban. Entonces en una de las llamadas le dijo, ya está arreglado. Este güey va a salir aquí. Eh, estos güey se fueron a celebrar, güey. Y los fueron siguiendo. Güey, en una de esas se fueron hasta, eh, Las Vegas a celebrar. De peda. Y el FBI los fue a seguir, güey. Entonces dijeron, aquí hay algo, güey. Y ahí, ahí cayó como que el ojo, güey. Y entonces, a la hora de la hora, este güey ya dice, sorpresa, puto. Soy del doble. Y este güey dice, no mames. Pero nunca pudieron corroborar que era ese güey. Sí, y aparte, se cruzaron las investigaciones, güey. Sí, ese es un cagadero de la policía local y del FBI. Sí, se empezaron. Entonces estos güeyes sí querían agarrar a quien fuera, policía local. FBI dijo, no, cabrón, vámonos por los de arriba. Y cruzaron los casos. Y este güey la libró por nada. Y Carmine sí pudo. O sea, sí se hizo esa mal... Sí se hizo todo el pedo. Pues sí, güey. Porque el vato sí logró hacer ese pedo. Y como se cruzaron ahí con ellos, pues ya se la pelaron. Ya se la pelaron. O sea, sí, como que son cosas aparte, güey. Una cosa es, yo lo trasladé y otra cosa es el pedo. Pero pues el traslado ya, ¿por qué lo vas a echar para atrás? Pues porque estar con... Ah, pues sí, pero el traslado es legal, güey. Sí, eso ya se hizo, güey. Entonces, este güey sí puede llegar aquí, Carmine. O sea, sí sale en Nueva York y logra y le pasa por ahí cerca. Pero, pues primera traición. O sea, me refiero primero a que no mames. Sí, de que el vato hizo todo chido y acá y el fiscal... Sí, pues era un agente, güey. ¿Qué pasó? No se sabe nada de Puglisi. A los meses desapareció. Y ya nada más se supo nada. Pues, ¿pa' qué se metía, güey? Y ahí, por ejemplo, Puglisi no se sabe de dónde saca al fiscal. No. O sea, eran de que, ah, es un conocido. Sí. Y que seguramente, pues, es un conocido que lo buscó y... Ah, este güey se está juntando con este güey. Sí. Y, pues, o sea... Como Donnie Brasco, como la historia de Donnie Brasco. Pero qué culero, güey, que, pues, Puglisi se la pela, sí, por meterse en ese rollo. Pero, pues, no hizo nada. O sea, bueno, es que está bien raro, güey, ¿sabes? Es este pedo de... Para la mafia no puedes dejar ese cabo suelto, güey. Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, qué culero del fiscal, güey, que lo estás poniendo en ese riesgo, güey. Así es. Eso es lo que a mí se me hace mierda. Porque es como, güey, si vale madre y dejas ese cabo suelto, pues, el que la va a sufrir va a ser ese güey. Sí. Y ese güey, ¿qué tiene que ver? Entonces, ahí pinche gobierno de los Estados Unidos. Ah, claro. Sí, les vale verga, güey. Ellos se van por lo que... O sea, a comerse al que se quieran chingar. Yo no lo maté. O sea, lo mató la mafia, entonces me vale madre, ¿sabes? Sí, exactamente. Chale. Entonces, sí, güey. O sea, ese güey sí quedó como chivo expiatorio para los dos, güey. Para la mafia, dijo, güey, por si sí o por si no... Vámonos. Y los otros dijeron, ah, pues... Sí, ese ya no es pedo de nosotros, sí, güey. Sí. Y qué objeto, güey. Entonces, esa fue una, güey. Y enseguidita, en el mismo año... Bueno, ya Carmine ya sale, güey. Y... Le quita el... Le quita el... Sí, porque este era interino, güey. Este güey. Pero ya estaba iniciado. Sí, ya estaba iniciado. Pero al poco tiempo se va a hacer ya capo. Pero bueno, llega Carmine y no quitemos... No se nos olvide Carmine y sus cagadas, ¿ok? Ya está de regreso, ya está listo. Ya pagó la primera, güey. Para cagarla otra vez, güey. Ya pagó la primera. Sí, ya está calentando para cagarla otra vez. Creemos que ya aprendió de ahí, pero... A ver, ¿ahora en qué la voy a cagar? Ok. Ahí lo dejamos ahorita descansar. Un par de años después, güey. Hace otro business ruso... Con... Peleas de box arregladas, güey. Había un boxeador... Eh, de medio pelo. Italo-americano. Y... Pues, de medio pelo para abajo. Que no lo armaba. Pero entonces dijo, güey, pues si no lo hago... Pero pues soy un buen saco de box. Tiro la pelea. Pues que me pongan una putiza. Y, este... Que apuesten... Eh... En mi contra. Y cuando yo sea favorito, apuesten en mi contra. Y pues van a hacer... Entonces, empezaron a hacer todo ese pedo. El güey logra, junto con los contactos de Russo, irse a Las Vegas. Russo se va a Las Vegas. Y, este... En Las Vegas hay un encuentro con John Francesi. Francesi. O Francesi. Es que el otro día... No, Frances. Dijo que así... Así lo pronuncia el mismo. Y... Eh... Padre... De Michael Frances. Uno de los... Eh... Pues... ¿Cómo se les dice? Pues... Eh... Renegados de la mafia. O sea... Un güey... El güey que... Lo hemos platicado aquí varias veces. Es famoso. Ahorita es como coach de... Motivacional y todo ese pedo. Ah, ya, ya, ya. Y él fue... Él es hijo de uno... De uno que fue capo de... De la mafia. De la familia Gambino, me parece. Que era John Frances. Y ahí estaba. John e hijo. Ok. Entonces... Ahí... Lo ven... Y lo ubica. Y al poco tiempo... Unos años después... Cuando habla... Michael Frances. Cuando ya se voltea... También pone dedo a Andrew Russo. Entonces... Lo... Nada más lo vio. Pero... Si lo vio... Este es el único dato que encontré de este güey... Como que medio agresivo. Que perdió los estribos. El andro. Dice que estaban cenando... Todos. Después de la pelea. Si había ganado. Y que entonces... Perdón. No, no había ganado. El güey se hizo pendejo. Y... Entonces que llegó y sentó... Al representante. Y le dijo... Pero que el güey muy calmado güey. Pero que de repente... De la nada... Andrew Russo se... Se puso loco güey. Agarró al vato. Le puso... Agarró un tenedor. Y se lo puso a punto de enterrárselo. Al manager. Sí. Al manager. Y le dijo... Sabes que me vale madre que te lo voy a enterrar ahorita. Aquí toda esta gente me conoce. Y dice güey... Todos hacíamos... Esto lo dice Michael Frances. Todos hacíamos como si nada güey. Todos nos quedábamos de... Ah no mames. Ah sí. Sí. Arresto es normal. Entonces que ese güey... Y ya el otro güey se va en... O sea de güey... Me pagas lo que yo te había hablado ahora. Y se va a la verga. Y que este güey se sentó y... Ah no mames. Me estaba mamando güey. Y que le dice a uno que era como su... Ah pues de hecho era su sobrino güey. Y que le dice... Güey es que así tienes que ser güey. Si no te van a hacer... Si no te van a chingar. Y que todos de que... Sí güey. Si es cierto. La neta. Sí. O sea. Fue una lección güey. Pero que este güey dijo... Verga. Si está loco. O sea. Sí pues güey. Es que güey reaccionar así. Por más que... Ajá. ¿Viste? Sí. Te engañé ¿no? Sí. Chinga tu madre. No. No. O sea. Si le pones el tenedor en el ojo a alguien. Quien seas. Yo te voy a creer güey. O sea. No es un engaño muy difícil de hacer. Exactamente güey. Y entonces. Eh. Ya van dos güey. Pero en muy poco tiempo. Entonces. Regresamos. Este güey. Se regresa a Nueva York. Y vuelve a aparecer Carmine güey. Y Carmine falsifica documentos. Que no tenía necesidad de falsificar. Cosas del mismo sistema de recolección de basura. Nada más que este güey no estaba. Y este güey se desesperó. Falsifica. Y. Yo le firmo ¿no? En vez de que tú le firmes. Exactamente. Y. Pero si era el nombre de este güey. Provisional. Este güey estaba en pro. En. En libertad provisional. Condicional. Entonces va para adentro. Libertad condicional. Así va. Sí. Libertad condicional. Y. Va para adentro. Y los. Entre los nombres aparecía en ruso. Y va para adentro ruso güey. La primera vez que toca la cárcel güey. Por pendejada del otro imbécil. Por pendejadas güey. O sea entonces el Carmine era. El. Cabeza. El. Cabeza caliente. Así que todo. Totalmente. Se sentía de que quería ser en chinga. Y aquí sí se llevó entre las patas al. Al ruso. Así es. Totalmente güey. Entonces se mete. Ya entra ruso a la cárcel. Y. Este. Dura muy poquito. Porque paga una fianza de medio millón de dólares. Ok. Este. Pero. Ya quedó. Ya fichado por el FBI. Ya dijo. Este puto está ahí. Ya tienen tus huellitas. Ya tienen todo. Ya se dieron cuenta que era. Fat guy. Y que era Mr. X güey. Entonces ya tenían tus huellitas. Y todo ese pedo güey. Viene otra más güey. O sea fíjate cómo era un vato. Este güey. Ah bueno. Sigue. Y sigue. Proliferando todo ese pedo. Tanto que se vuelve. Ahí Carmine seguía en la cárcel. Sí. Carmine se la peló. Y se quedó otra vez en la cárcel. Por la libertad condicional. Ah. Pues él ya no podía salir bajo fianza. No güey. Entonces. Este güey sí era la primera vez. Y dijo. Ah pues. Está bien. O sea pagó su fianza. Y listo. Y. Este güey. Es que sí güey. Te digo que está bien cabrón güey. Porque. Como que. Un vato que valoraba tanta la libertad. No. No la encontraba en ningún lado güey. Digo. La va a buscar a la mafia. Pues sí. Exactamente güey. Carnal. Yo sí me la imagino. Oh güey. No que muy leales cabrón. Es que eso es lo culero güey. Lo que decimos de que sí. En papel. Está bien chingón tu trip. De que la familia. Sí. Y no sé qué. Pero. Ya después. Te voy a clavar un tenedor. Si me ves feo. Sí. Ay güey. Qué feo. Sí o. ¿Sabes qué güey? Ya no me gustó esto. Ya te voy a. O ando muy paranoico. Prefiero no estarlo. Mejor te mato. Exactamente. No carnal. Pues no. Ahí no está tan chido. Entonces. Este. Ya. O sea. O sea. Un tiempo. De. De. De calma. Y. 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 Después viene. Nuevamente. Carmine. Termina su. Su. Como fue algo X. Termina su. 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 Su tiempo. Te digo. En este tiempo vuelve a proliferar. Hace ya un sistema. Que toda la mafia adopta. Que es lo que viene. Ya. Plasmado en los sopranos. Que es de que ya la mafia se metió mucho. A los. Bueno. Tanto a los sindicatos. Bueno. Si. Esta es la época en la que los sindicatos. Otro documental que deben de ver es. New York versus la mafia. Este. Hablan de toda la construcción. Bueno. Hablan de todos. Pero hay. Hay. Uno o dos fragmentos que está enfocado. Específicamente a la construcción. Aquí se levanta Nueva York. Los grandes rascacielos. Las grandes. Como sedes urbanas. De todo lo que había. Empiezan a crecer. Todo estaba por el sindicato. Todo estaba sindicalizado. Y los sindicatos estaban controlados. Es lo que se ve con Jimmy Hoffa. Exactamente. Con este rollo. Todo este pedo güey. Entonces. Este güey. Además. Metió esto y dijo. Güey. Vamos a meternos en la basura. La basura nunca va a dejar de. Nunca va a dejar de existir. Y entonces crece este periodo. Es como que de calma. Y aquí es cuando lo hacen capo. Ya dicen. Ok. Ya vas a ser capo. Y él mete. Este. A su hijo. A su sobrino. Y ya. Este güey. Ok. O sea. Toda la familia. O sea. Una escuelita de mafiosos. Totalmente. Sí. Pues él también tenía toda su vida. Así es. Iba jalando gente. Entonces. Carmine se va un día a una casa de descanso. Con su hermana y su cuñado. Y en una peda. O en varias pedas más bien. O sea. Pisteaba y se le aflojó el hocico. Y a la hora de aflojarle el hocico. Empezó a decir. ¿Saben qué? Este. Pues. Es que. La neta. Ruso. Se la mamó güey. Porque hizo todo. Y empezó a decir. Es que güey. Tiene todo el pedo de la basura. Y bla bla bla. Sin saber ruso. No estaba presente. Pero este güey de que. Pero ¿con quién estaba ese pendejo? O sea. Con su cuñado. Con su cuñado güey. Estaba con su cuñado. Y empieza a hablar. No, no, no. Sí. Que todo el pedo. La, la, la. El cuñado hijo de puta. Dijo. Yo traigo información pasa de verga. Y. Se va. Y le dice al EPBI. El cuñado notando así. Sí güey. ¿Qué más? Sí. ¿Me puedes repetir los nombres? Y el otro güey. Ah sí. Tal y tal. No. Pero apúntale bien. Te lo cambio por una chela. Sí. Me refiero a hijo de puta. Porque. No. Tenía interés güey. Güey. Nada más sacó lana güey. Si eres un hijo de puta. Porque no es como que seas. O sea. No era un infiltrado de la ley güey. ¿Sabes? No estabas buscando justicia. ¿Sabes? Literalmente buscando. Varo. O vender al. O sea. Vender la información. O sea. Sí güey. Fue de hijo de puta. No porque estés entregando a un. Capo. A un mafioso. Cuando lo haces en confianza güey. Porque era el cuñado no mames. Exacto. O sea. No estaba. No le. No le generaba ningún. Interés. No le generaba nada güey. Pero vendió. Eso. Sí. O sea. Dijo güey. ¿Cuánto me dan por esta información? Y soltó. Entonces Carmine. Para adentro otra vez. Otra vez. Y Russo. Atrás de él. Ahora sí pisó la cárcel güey. Y ya no podía salir. No. Así no. Fácil pues. No. Al estar en la cárcel. Ya iba a durar varios años. Perdón. Y. Lo que hizo fue lo mismo que Persico. Él estando en la cárcel. Incluye. Bueno más bien. Hasta este punto es cuando incluyó a su sobrino. Antes había incluido solo a su hijo. Incluye a su sobrino. Y con él empezaba a mandar. Todas las órdenes. Todas las órdenes. Y parece que tenía una familia de idiotas güey. Porque el sobrino lo que hace al poco tiempo. Es. ¿Sabes qué? A la chingada güey. Voy a matar. A la pareja de su amante güey. O sea. Él casado. Su amante casada. Y este güey se desespera. Y un día va. Y de huevos. Mata a la pareja del amante güey. Y este. Pero estuvo muy heavy güey. La neta sí estuvo culerón. O sea. Se volvió un caso. Pues un asesinato tal cual. Así. Sí. Pero además güey. Fue una persecución. Entonces. Estos. Este güey. Va con su hijo. O sea. Iba el esposo. De su amante. El hijo de su amante. Van corriendo. Este güey los persigue. Se meten a una. Como un complejo de departamentos. Muy común allá en Nueva York. Y este. Se suben hasta la azotea. Y en la azotea. Estos güeyes. Pues disparan de. Güey. Si no se me va a ir. Porque la azotea son. Todos los edificios estaban. Compartían como quien dice la azotea. Ahí puedes hacer parkour. Entonces. Exactamente güey. Lo que hace este cabrón. Es. Este. Disparar. Y mata también. A una señora. Que estaba tendiendo la ropa güey. Y se hizo un cagadero. También lo mata. Obviamente. Todo el mundo se dio cuenta. No le duró nada el gusto. Y. Va para adentro. Este cabrón güey. De que el ruso. Que pedo güey. Nos toca juntas. Hasta dentro de la siguiente semana. Ah no. Ya aquí voy a estar. Sí. Exactamente. No. Aquí vamos a estar. Ya vamos a estar aquí presentes. Es verga. No vamos a ver. Entonces pues. Valió madre güey. Ya dijo güey. A la chingada no voy a confiar. Creo que no dejo de confiar en mi familia. Se dio un poquito de cuenta. ¿No crees? Sí. Se dio un poquito de cuenta. Y dijo güey. Ni pedo. Empiezo a. Más bien. A cumplir mi condena. Y ya. Eran ocho años de condena. Él entró a los cuarenta. Pasados los cuarenta. Y salió casi a los cincuenta. Cuarenta y ocho. Cuarenta y nueve años. Sale. Y este. Él al salir. Por fin. Logra. Ahora sí. O sea. Ya no tenía como que. Un. ¿Cómo te digo? Como que. Ya no tenía la sombra de Carmine. Ah claro. Ya salió ya como que. Y Carmine seguía refundido en el bote. Seguía refundido en el bote. Entonces este güey tuvo un poquito de más poder. Y le dieron. El cargo de. Street boss. Que es como el under boss. Que es el que hace así. Entonces. Este güey contentísimo güey. No mames. A toda madre. Y todo el pedo. Y entonces. Empieza esta etapa. Eres que me da risa. Porque de veras güey. No mames. Empieza esta etapa. En la que él está de. 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 De street boss. Eh. Dura ciertos años. Es cuando más dura ahí. Pero. Sucede. Que. Eh. El FBI seguía. Seguía acosándolos. Y en ese. En ese acoso. Eh. Buggearon otra vez. El. 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 Teléfono. Eh. Varios de los teléfonos. Y se empezaron a acercar a Carmen. ¿Qué pasó con el buen Carmen? Perdón. A Carmen. A Ruso. Perdón. Sí. Dije nada. Pues ya lo tenían. ¿Qué pasó güey? Está bien cagada esta historia también. Pobrecito güey. Este güey dice. No mames. Y ya medio se relaja. Y todo el pedo. Y dice. Voy a ir a una fiesta güey. Va a una fiesta. Y. En la fiesta ve a una. Una morra. Treinta años más joven que él. Bueno no. Treinta no. O sea. ¿Tenía veinte o tenía? Ella tenía treinta. Entonces como dieciocho años. Veinte años. Más chico que él. Y. Era una abogada. Entonces. Le gustó un chingo. Dice. No mames. Está muy guapa. Y todo el pedo. Y. Pues. Se enamora güey. O sea. Pues sí. Se enamora. El crush. Totalmente. Exactamente el crush. Justamente. Así le da el crush. Y la morra abogada. Y la morra. Obviamente. Estaba en esos ambientes. O sea. Le gustaba ese ambiente. Porque pues. Que hacía en una fiesta. Donde había. Mafiosos. Ajá. Ajá. Eh. La morra. Pues luego. Ah. Pues sí. A huevo. Y a ver. Cuéntame más. Y todo el pedo. Y este güey. Neta. Se enamora cabrón. Y. Este. Le empieza a mandar de que regalitos. Y eres la flor más hermosa. No me digas que le rompe el corazoncito. Y lo traiciona. Entonces. Lo que sucede. Es que. El amor duele güey. ¡No güey! Este güey se clava bien cabrón. Pero espérate güey. Este güey se clava bien cabrón. Entonces. Eh. Dice. Eh. Esta morra tenía. Bueno. Estaba muy cercana. A. A. A los juicios. A la cárcel. Y todo ese rollo. Y se vuelve. La famosísima cartera. Que empieza a llevar. Ella se hace la abogada. De. De Carmine. De Carmine. Sí ya. Entonces le dice. Pero güey. La escena es así. Ruso. Carmine. Güey. Te voy a presentar una abogada. Y aparte. Pues güey. Es mi vieja. Me la ando dando. Me estoy dando. Es súper buen pedo. La morra y todo. Y Carmine. De que. Pues arre. Y aparte. Ya se sabe todo el pedo. Entonces. Tú me puedes mandar. Ella me puede mandar. Y no pasa nada. Porque ella ya sabe. ¿Seguro? Sí. 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 Ah. Pues arre güey. Entonces empieza así todo ese pedo. Todo va bonito. Dura un ratito. Un par de años. No mucho. Y entonces. Eh. En una de esas güey. Le. O sea. Lo más triste es. El corazoncito de Rousseau güey. En una de esas. Lo que pasa es que. En otro caso. O sea. Ya estando en los juicios. Y en todo ese rollo. Y en las visitas. En otro caso. También de la mafia. Se encuentra otro cabrón. La morra. Y se enamora del vato güey. Ahora. Ella al revés. O sea. Como el de ella. Exactamente. Ella del otro güey. Del otro güey. Y el güey. No. Pues es que no sé cómo la voy a librar. Y que la chingada. Y que le dice a la morra. Yo sé cómo la vas a librar güey. Véndeles. Información. De un capo. De un. Street boss. Es que no conozco a ninguno. Yo sí. Y güey. Para salvar a ese vato. Ese vato dice güey. Yo me hago informante. Güey. Está bien culero ¿no? Yo me hago informante. Y te va a dar la info de este güey. Y el FB dijo. A huevo. Claro que sí güey. Entonces informante. Se va al. ¿Cómo se llama? El servicio. Rata. De protección de testigos. De protección de testigos. Y se van. Adiós. Ella desaparece. Se casan. O sea. Estos dos güeyes. Se casaron al poquito tiempo. Y. Para adentro. Este güey. Como street boss güey. Duró. ¿Qué te gusta? 10 años de street boss. Cuando duró 20 años. Esperando ser iniciado güey. Más otros 20. En todo ese pedo. 10 años. Apenas estaba como que. Ah no mames. Un día que se lo curió en una fiesta. O sea. Ya un street boss. No puede ir a una fiesta tranquilo güey. O sea. Tenía lo mismo. De. Ya tenía. Ya iba a tener. Iba a cumplir lo mismo en la cárcel. Que lo que cumplió. Esperando. Exactamente. Iniciado. Güey. Y tenía menos de. El tiempo combinado. De esas dos pendejadas. Fungiendo como alguien en la mafia güey. No. Y sabes que es lo más culero. Que él no ha hecho nada mal. O sea. Él no la ha cagado dentro de la mafia güey. No más. Al contrario. Se le pasan de verga por otras cosas güey. Entonces. No mames. No se enamoren. No se enamoren. No se enamoren. No se enamoren. Eso fue lo que yo pensé. Dije. No se enamoren. Digo. Acabamos de hablar de las mujeres. Y todo ese pedo. Pero no. No se enamoren. Si son capos de la mafia. Sí. Exactamente. O sea. Pa' qué. Pa' qué. Y no tengan familiares pendejos. ¿No? Eso está más complicado güey. Eso si no los escoges tú güey. Ahí los tienes. Y te chingaste. Pero nunca. Saludos a toda la familia. Sí. Ya sé güey. Pero. Ni siquiera. O sea. Nunca. Porque neta. Güey. Vi páginas y páginas de unos güey. Por cierto. Los tengo que citar. Los voy a citar. Una muy buena página. Que está dedicada a la familia Colombo. Güey. Scroll y scroll y scroll. Leí. 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 Jamás. Dije güey. En un momento va a decir. Güey. Ya. Este vato la cagó en algo. Sí. O que él dijo. Güey. Ya. No mames. A la verga. Me voy a flipear. Y voy a. A la verga. Jamás. Güey. Jamás. O sea. Eso es lo que a mí me sorprende güey. Sorprende. O sea. Este trip de la coherencia que él tenía. Después de que a él se le pasaban de lanza. Bien cabrón. Tras pasarsele de lanza. Es como. Qué. Qué. Cabrón. Tienes que estar. Con tus convicciones. Ajá. Para que no. 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 No estés te expandeando. Y digas. Ah no. Es que ya me. Me jugaron chueco. Yo ahora me voy a volver. Que es lo más fácil. Claro. Pues sí. Que en teoría. Eso es lo más. O sea. Lo que él hacía. Tendría que ser. No tendría que ser. Es lo más coherente. A qué me refiero. Si tú eres una persona. Que eres. A mí no me gusta. Engañar. A mi pareja. ¿No? Entonces. Aunque te engañen. Como a ti no te gusta. En teoría. Tú no tendrías. Tú no lo vas a hacer. Pero es muy común. De que. Ah tú. Ahora me toca a mí. Yo. Va a la mía. Ajá. Entonces ya dices. Pues entonces no era tanto tu convicción. Nada más estabas esperando que nunca te la hicieran. O a lo mejor. Se te rompió tu corazoncito. Y ya hiciste algo. En un momento de debilidad. Y este güey nunca güey. Y este cabrón jamás güey. Jamás. No. Si está bien pesado. Sobrinos pendejos. Primos pendejos güey. Su hijo. Creo que no fue tan. Pendejo. O sea. Pero güey. La morra es la que se enamora. La morra güey. No mames. O sea. Y dirás tú güey. La morra lo deja por. No sé güey. Alguien de bien güey. Que hacía un chingo de cosas. No. No. Por otro pinche mafioso. Por otro cabrón. Que era culo aparte güey. Exactamente. Que era culo. Está bien culero. Ya ves como. Ves mi. Mi disyuntiva moral güey. De decir. No mames. Este cabrón. Si era bien bueno güey. O sea. Bien cabrón. Porque además. No le. No le metió el tenedor al ojo al güey. Ah sí. Se lo puso aquí güey. Exactamente. Para dar una lección. Ahí incluso yo diría. Pero seguramente él fue el que desapareció a Puglis. Sí. Eso sí. Eso sí está culero. La verdad es que sí güey. Pero bueno. Seguimos porque esto todavía no acaba. Venga. Entra a la cárcel. Ahora sí como. Street boss. Street boss. Y ahí sí se viene una condena cabrona. Porque aparte el FBI. Ya. Eh. Ya tenía la ley rico. Ya tenía. La ley rico es que todo. Si. Si te procesan por una cosa. Te procesan por todas. Exactamente. Eso es. Eso es la ley rico. Es. Un arma muy importante. En contra. Prácticamente yo te puedo decir. A reserva de lo que. Quien nos escucha piense. Que eso fue lo que le dio en la madre. A. A la mafia güey. Entonces. Empieza la ley rico. Este güey entra abajo. Ese pedo. Te me chingas. Ya vimos que eres street boss. Porque nunca te dejamos de seguir. Y ya sabemos. Y ya nos dijeron que sí eres street boss. Entonces. Pelas güey. Se va para adentro. Y. En ese inter. Viene ahora sí. El declive de la mafia güey. ¿Qué pasa? Su primo Carmine. No se quedó contento güey. Y dijo. No. A ver. A ver. A ver. Yo quiero ser jefe güey. Estando en la cárcel güey. Yo quiero ser jefe. ¿Cuánto le faltaba a él para salir? No mames. También un rato. Sí güey. Sí sí sí. Porque era como la cuarta. Quinta vez que entraba güey. La verdad. No sé cuánto y no. Y no quiero decir. Pero este güey se iba a mamar 30 años. Ruso. En esta última. Entró a los 48. A los 80. Iba a salir güey. 70 y tantos. Bueno. Viene el declive de la mafia. O sea más bien. Viene Leirico. Eso le da mucho en la madre. Y después Carmine dice. Yo le voy a terminar de dar en la madre. Sobre todo a la familia Colombo. Entre otras cosas. Ah quieren ver que sí soy muy pendejo. Ah todavía no les queda claro. Ah pues ahí les va. Este güey quería ser boss. Y ya había otro nueva. O sea otro. Dos hermanos. Apellidados. Onera. Ok. Que ya tenían mucho power. Adentro. Y que iban a. A escalar. A escalar en ese pedo. Entonces ellos. Pues hicieron lo que hacen los mafiosos. Es. Empezaron a comprar a los que eran fieles a Carmine. Güey. Este cabrón está en la cárcel. Ya no puede. La cagada. No sirve de nada. La cagada. Ruso que. Como que era así. Ya también está en la cárcel güey. Que más te queda. Que te vengas conmigo. Ah pues sí. Ah no. Pues no. Pues te mato güey. Tenía sentido. Exactamente. Sí. Empezó a crecer todo ese pedo. Pero entonces Carmine. Por medio de sus hijos. Empieza a hacerla de pedo. Y arma una matacera interna. En la familia Colombo güey. Que la comisión. Aprobó. O sea. ¿Cómo te explico güey? No metió las manos. Ahí te va por qué güey. No metió las manos. Ahí te va por qué. La familia más conflictiva en ese momento. La más. Porque había mucho. La Gambino también por ejemplo en ese tiempo era muy conflictiva. Pero la más. Era Colombo. Y tenían un pedo ahí interno. Entonces. Ya no querían. Tampoco tanto reflector. Más de los que ya tenían. Y dijeron güey. A la chingada. Que se den en la madre. Y hacemos otra nueva familia güey. Que salga otra nueva familia. O sea. Como para que se hiciera mi hogar. Solito. Sí. Entonces. Veías. Carmine por ejemplo. Si hablaba a la comisión. Y decía. Eh cabrones. Hagan paro güey. A mí me tocaba. Y ellos de que. Ah sí. Vamos a ver güey. No te hablamos. Y dejaron. Que se hiciera un cagadero. Y. Casi le dan en la madre. A la familia Colombo. O prácticamente le dieron en la madre. Con la estructura. Con la que Carmine. Y Russo. Habían creado. Ajá. Entonces. Eh. Esto fue. Un proceso. De 15 a 20 años. En el que se fueron dando. En la madre. Y. Además. La mafia. Con la familia Gambino. Con John Gotti. Este. Eh. Viene. Este. Empuje. De la droga. De la cocaína. Pero producida en Colombia. Y que se empiezan a meter también. Eh. Todo este rollo colombiano güey. Y empiezan a perder. Ellos fuerza. Y. Ah bueno. Hubo también una. Cuando se dio. Con lo de ley rico. Se metieron bien cabrón a. A auditar sindicatos. Y le empezaron a quitar un chingo de poder a la mafia. Con los sindicatos güey. Entonces. La empezaron a debilitar muy cabrón. Después vamos a hablar como que en esa etapa de. De. Que es un. Que es el. Pues sí. Como el declive general de la mafia. De la mafia italoamericana. Pero ese es el contexto general güey. Y. Eh. En estos años. Russo estaba en la cárcel güey. Pero. Eh. Yo pienso que un poquito como que ya decepcionado. Y también cansado. Dijo güey. Me voy a esperar. O sea. Ni siquiera se metió tanto en ese pedo. Como que dijo. Voy a dejar que todo fluya. Porque ya ahorita todo el mundo ni puede hacer nada. Sí. Exactamente. Chingue su madre. Sí güey. Yo pienso que así fue güey. Entonces. Porque esos son sus años como que pasivos. Eh. Viene este cagadero. Y en la cárcel muere Carmine. A los años. Eh. Se muere. Me parece que de un cáncer. Sí. De russo. Por favor. Finally güey. Gracias señor. Entonces. Eh. Sale. Russo. A los setenta y cinco años. De edad. Sale de la cárcel. Bien ruco. Bien ruco güey. ¿Y qué crees que hizo güey? Voy de regreso. Voy a regresar y voy a levantar esta madre. Y empezó a hacer un tour güey. Por todo. Así como lo que hizo antes güey. Y se fue. Eh güey. ¿Dónde hay mafia güey? ¿Dónde quedan los restos de la comisión o del sindicato nacional? Pues el vato quería revivir todo este pedo güey. Se fue güey. Lo revivió mamón. O sea. Ah. De nada. Madre. Levantó así poquito. No. No lo dejó así. Pero güey. Se fue. Empezó a hacer un chingo. De conexiones cabrones. Ayúdenme. Empezó a entender. Si hizo nexos con colombianos. Por ejemplo. Para el tráfico de drogas. Dije güey. Este pedo lo tenemos que echar a andar otra vez güey. Y todo ese pedo. Y empezó a recorrer todo Nueva York güey. A ver dónde quedaban así de que familia. Güey. ¿Quién es old school? ¿Quién se acordaba? Así güey. Que llegaba con el discurso de güey. ¿Quién se acordaba de aquellos viejos tiempos? Ah no mames yo. Y que la chingada güey. Estaba bien chido. Y acá hay que volver a hacerlo. Entonces este güey. No mames si. Pues vénganse. Y empezó a levantar un poco. Y le volvió a dar power a Colombo. Al grado de que ya todas las cinco familias estaban muy jodidas. Y la menos jodida. Era la Colombo. Era Colombo cuando era la más jodida güey. O sea. Pero ya nadie tenía esos huevos de decir. Hay que rescatar todo este pedo. Al contrario güey. Fue una época de ratas a lo cabrón. Ah. Cabrón. De que todos poniendo dedos. Todo mundo. Sí güey. Todo mundo porque decía güey. Yo me salvo porque si no me van a chingar güey. Esta madre ya se está acabando. Si yo no soy el culo. Alguien más lo va a hacer. Y me van a terminar chingando. Se la hizo de pedo a la mafia rusa. A sus 75 años güey. Se la hizo de pedo. Porque ya empezaba a controlar la mafia rusa de esa parte. Y el güey. Nah pues no mames. A los putazos nos vamos. Y se dieron los putazos. Y como que la mafia rusa dijo. I respect you. O sea. Ajá. Mejor nos quitamos de pedos. Neta eres un vato old school. Como que vienen y te respetamos. En sus pants adidas y sus chamarritos adidas. Así es güey. Los rusos de que no está bien ya. Sí. Exactamente. Todos aquí. Ese. El estereotipo güey. Sorry. Sorry. Aquí no estereotipamos. Ya sé güey. A los rusos. Con todo respeto para los rusos. Con todo respeto para los rusos. Entonces güey. Lo que pasó. Es que. La levanta. Y dura. Diez años. Doce años. Doce años. Porque fue. Lo. Sale a los setenta y cinco de la cárcel. A los setenta y cinco. Ok. Sale. Levanta a la familia. Y. Ah bueno. Para empezar se tuvo que adaptar a esta nueva forma de ser mafios. Todo cambió en todo el tiempo que estuvo ahí. Todo güey. El güey tenía que estar oculto. Este. Pedos de güey. El celular. ¿Cómo se usa? Literal. O sea. De que güey. ¿Qué pedo? ¿Cómo se usa? Entonces. Ah mira. Baja esta app. Sí. Y luego. Sí güey. O sea. Y luego. Encontrar maneras en las que no hubiera registros por parte de. O sea. Que no se guardara ahí. Pues ya ves que Whatsapp todo se guarda. Entonces. O sea. Todo ese tipo de cosas a él le costó un chingo. Pero. Levantó esa madre. Y. Ahí. Por fin logró lo que quiso desde hace un chingo que fue hacerse boss güey. A los setenta y cinco años güey. Él fue el boss. O sea. Tuvo que pelear hasta llegar hasta arriba güey. Junto. Un equipito. Un. No sé güey. Una minicomisión. Que eran sus. O sea. Era. Pues tal cual. Su estructura de su familia güey. Su consiglieri. Tenía su consiglieri güey. De setenta y dos años. Puro ruquito güey. Puro de la old school güey. Y no mames. Y todo el pedo. Sí güey. O sea. Bien cabrón. Es tan chido como el trip de güey. A ver. Yo vengo saliendo. Pero yo con. En mis tiempos vieron una pistola güey. Sí. Y se los voy a demostrar que ahorita también güey. O sea. Eso está chingón pues. Está muy cagado. Y lo agarran. Otra vez. Porque fue que en dos mil veintiuno dijiste. A los ochenta y siete años güey. Una investigación. Detrás de la industria de la construcción. O sea. Vieron. Ah sí. Eso también güey. O sea. Nada más mencionar. Este güey dijo. Güey. A los sindicatos güey. Ya no se puede. Como vergas no. Dame chance. Hold my beer. Y vean. Y empezó a meterse también con los sindicatos. Y. Pero manejarlo por el rollo inmigrante y racial. O sea. Este. Ah. Agarraba y decía güey. Pues a los negros y a los latinos. Que están dentro del sindicato. O que no están sindicalizados. Los vamos a meter aquí. O vamos a romper huelgas. O a crear huelgas. Y güey. Porque nosotros. Empezó a agarrar así como ese power. Y empezaron a hacer la investigación. El FBI. Y. Gracias a esa investigación. Estaba hablando con uno de sus. Más bien. Otra vez. Intervenida en una llamada. Está hablando con uno de sus capos. Y. Cierro con un broche de oro. Bien bonito güey. El vato. Lo agarran. Porque en esa conversación. El vato le está diciendo. De que güey. Entonces vamos a hacer esto. Y esto y esto. Y el capo le dice. Güey. Qué pedo. Ya tienes 87 años güey. Ya párale. Porque no paras güey. Y el vato le dijo. Güey. Yo no puedo irme de la mafia. Yo. Nunca voy a poder descansar. Así. Así. O sea. Les dejaron esa madre güey. Y el güey. Gracias a esa llamada. Lo arrestan. Lo agarran. Y. Les va a subir la fotito. De cómo se ve el vato. Güey. Una abuelita güey. Ya bien ruco. Sí. Pero sí con sus pants. Con esos pants. Y sus lentecitos. Y ahí va con sus manitos. Así de que lo llevan. A los 87 años güey. Junto con su. Pues su. Estructura. Su familia güey. Toda su familia. Todos se fueron para adentro güey. Otra vez. Entonces. Se cree. O dice el FBI. Que ya por fin acabó con la familia Colombo. Hasta cierto punto tendría sentido ¿no? Pues sí. La verdad es que. A menos que se reestructure nuevamente. Y que. Y que pierda. La esencia. Me refiero en el. Power. Que pueda llegar a tener. Ya sea cultural. Porque esto es bien importante. Yo creo que esto. Eso fue lo que rescató. De las cenizas a la familia Colombo. Este güey era el güey más leal. Sí. De todo el. De toda la mafia yo creo güey. Y si tú creciste dentro de. Y lo escuchaste. Y de repente llega y dice. Qué pedo putos. Lo armamos otra vez. Es digno de película cabrón. Así de. Es como reunir. Es como reunir una banda épica ¿no güey? Así. Sí exactamente. Ándale güey. Así mero güey. No mames güey. Entonces. Haces la historia de Andrew. Mosh. Ruso. Mosh no sé por qué. Por soft. Puede ser. Bueno. Es que si era. Tal vez si era muy soft. En el sentido de. Pues de que era muy leal. Y todo ese pedo ¿no? Como muy buen pedo. Sí cabrón. No sé. Y si le vieron la cara mucho güey. Sí. La neta sí güey. Pinche raza ojete. Pero este vato jamás. Jamás. Se echó para atrás güey. Pinches 87. Él seguía aferrado. Me he peado güey. Yo no pongo dedo. Porque yo quiero regresar. Sí exactamente. Ajá. Exacto güey. O sea. Siempre mantuvo. Esa imagen de lealtad güey. De que era un mafioso confiable güey. ¿Sabes? Porque. Pues sí. Nunca se chingó a nadie güey. Y su palabra fue. I can go. I can go out. I can rest. Este a la verga. 87 años güey. Y todavía te quieres jubilar. Ajá. Y ya sí. Esta madre ya que hueva güey. Qué perro. Parte mística. Esto es lo que. No puedo explicar. Pero creo que se entiende con este güey. Eso es lo que me llama la atención de la mafia. O sea. No es un trabajo güey. No es de que güey. Se escucha bien mamón. Pero es. Pues sí. Es un estilo de vida güey. Es un estilo de vida. Es una manera de. De vivir güey. O sea. No de. Yo por ejemplo. Tú también. Pues trabajamos. ¿Sabes? Pues somos godines. Pero. Somos godines cuando estamos en la chamba. Ya después. Estos vatos eran mafiosos. Full time güey. Todo el tiempo güey. O sea. No era de. Ay. Ya. Deja la chamba. De fe. Estás pendejo güey. Todo el tiempo estoy chambiando. O sea. Estos vatos siempre estaban. Viendo por el negocio güey. Viendo a quién se chingaban güey. Claro. O sea. Por lo bueno y lo malo. Sí. Exacto. Que eso te iba a decir. Es lo bueno y lo malo. O sea. Es. Cómo hago más dana. Pero también cómo demuestro más mi poder. Y cómo me chingo al güey. Que me cae gordo. Y cómo me tengo que estar cuidando güey. Este pedo del del delirio de persecución que muchos tienen güey. Creo que también es parte bien cabrona güey. Creo que. Si no lo vivieran así. No sería tan atractivo güey. Ándale. Sí. Como este rush de. Que me pueden matar en cualquier momento güey. O me puede agarrar la policía güey. O no mames. No sé. Y por qué me va a agarrar. Por este 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 o este crimen ¿no? Sí. Como que toda la cabeza de los mafiosos debe ser un cagadero sí. Pero que al mismo tiempo les daba pues una razón de vivir güey. Sí. Literalmente güey. A este cabrón eso le dio güey. Y a sus 87 años eso lo mantuvo vivo güey. Y esperó primero 20 años para que lo iniciaran. Y después 30 años en la cárcel para regresar y ser jefe. Jefe. Que él dijo güey yo quiero ser jefe cabrón. Y mira. Y lo logró güey. A los 87. Cabrón ¿no? La moraleja aquí es nunca se rindan. No si. No para ser mafiosos. Ahí sí ríndanse. La neta ya. Eso ya pasó de moda. Pero nunca se rindan para cumplir sus sueños. Y no tengan primos pendejos. Y no tengan primos pendejos. Y que su morrita no se les pase de lanza. Aunque eso pues no lo pueden controlar mucho. Ni pedo. Maldita sea. Ay cabrón. La historia del buen Andy Russo. Me gustó mucho güey. Está buena ¿no? Güey me llama muchísimo la atención. Y de hecho. Me da coraje cuando. Cuando de verdad les empiezo a ver como con esta empatía de. Verga güey. Pues es que. O sea si eres un hijo de la chingada. Pero. No eres tan malo güey. Tienes lo tuyito. De que te hace una persona. Hasta cierto punto. Decente ¿no? Entonces. Sí. Eso es muy interesante. Puedes ser una persona admirable. Me refiero a que le puedes admirar la lealtad. Ajá. Sí. Partes todo lo demás. Y dices güey. De esto nada me parece correcto. Pero creo que tu congruencia sobre todo. Eso es algo que yo sí tomo. Sí. Y tu lealtad. Me parecen. Muy muy admirable. Sí güey. O sea ejemplares. Voy a decir no mames. Obviamente la. Lo mejor es que lo lleves por un camino que haga. Más bien que mal. Ajá. Pero que lo lleves así tal cual como lo llevó Andy Russo güey. Así. Como lo ha llevado digo no sé cuánto tiempo va a vivir. Ajá. Y que seguirá haciendo ¿no? Ahorita en la cárcel el güey hace. Imagínate que perro poder platicar con el güey. No. No se hace. El perro güey. Googlando platicar con Andy Russo. Ahorita vemos güey. Irlo a visitar güey. A ver cómo hablar con alguien a la cárcel. Muy bien güey. Me gustó. Estuvo muy perra. A mí también me gustó mucho cuando lo empecé. Dije no mames. Y más me adentraba y decía. Qué interesante está este güey. Ajá. Sí. O sea. Él como tal. Porque sí puede que haya historias más. Como con más cagadero. Y más muertes y la chingada. Pero aquí lo que te deja es el vato pues. Como tal. El güey. Cómo era. Cómo se aferraba a sus convicciones. Y en cañón güey. Una chulada güey. Una chulada. Y rescató a un. No se nos olvide que rescató a un pescador güey. Eso sí. Ajá. O sea. Y que. Para los ojos de alguien. Ese güey. Esa parte. Sí. O sea. Un héroe así. Pasado de lanza. ¿Sabes? De que güey. Me salvaste la vida güey. Porque le regresó. Fue cuando salió bajo fianza. Ah. Enés. Porque ya no lo conecté con la historia. Cuando él sale bajo fianza. Ahí estaba en ese deal. En ese rollo. Y es cuando se va de que güey. Me voy a ir a la costa. Voy a prender a mi madre de esas. Y ya. Tenía una casa. De. Bueno. Un terreno de cinco mil acres. Nunca la disfrutó. Todo el mundo decía de que güey. Qué pedo. Esos son como datos extras. Que. Que. Que no mencioné. Porque el vato. Quería. Siempre chambeaba. Quería. Quería hacer lo que quería güey. Chale. Vámonos. Vámonos. Pues muchas gracias. Esaú. Por otro capítulo más. No hombre. Este. Pues ya estamos. Digo. Cruzamos la marca de la mitad de la temporada. Desde hace dos. Ajá. Pero ya estamos más cercanos. A terminar esta temporada. Decirles y reiterarles. Que. Pues vamos a seguir. Seguimos de aferrados. Con cambios. Creo que va a ser el. El mayor cambio que vamos a tener. Sí. Eh. Por el momento. Y la neta. Los dos estamos muy emocionados. Para que. Que lo vean. Va a ser algo. Interesante. Y. Pues ahora sí que. Esaú. Recordarles. Nuestras redes sociales. Primero que nada. Quiero decir que. Me muero de ganas de decirlo güey. Pero voy a despolear. No. Mejor que esté sorpresa. Que se vea y que digan. Eh. Qué pedo. 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 Qué estoy viendo. Qué estoy viendo. Sí. Las redes sociales ya se la saben. Y si no ya deberían. Y si. Ya se la saben y no nos siguen. Ya deberían también. En todos lados como. Arroba. Historias de la mafia. Salvo en twitter. Arroba. Historias. Mafia. Muy bien. Escríbanos. Ahí. Comentarios. Todo. Un saludo a. A David. David. Castelao. Él sabe quién es. Te quiero mucho amigo. Gracias por. Por ver el podcast. Y. Y. Darme tu. Tu opinión. Y tu. Retroalimentación. Para que veas que si se toma en cuenta. Si mejoró nuestro. Mi micrófono güey. Fue su primer comentario. Del primer capítulo. Tu pinche micrófono. No se escucha nada. Ah bueno. Ya se escucha. Entonces. Si los tomamos en cuenta. Gracias por vernos. Se aprecia un chingo. Y. Pues creo que. Sería todo ¿no? Vámonos. Nos despedimos. Nosotros fuimos. Como siempre. Bernardo y Esaú. En historias de la mafia. Donde la cosa nuestra. Es cantarla. Buen día. Que estén bien. 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 Que estén bien.